condenado de manera definitiva entonces pulsarlo de sus filas porque ya hay una sentencia de un juez en un juicio oral público y contradictorio y él resultó ser culpable y esa sentencia adquiere la autoridad de la cosa jurada. Pero llevarle un proceso paralelo administrativo no tiene como sentido lógico. Mira, hacer mención precisamente hacer mención de algo que me refería a un miembro del Ministerio Público ayer aquí en San Francisco que en una ocasión en Monteplata un juez, oye toma lo que es muy importante para la sociedad, un juez puso en libertad a un acusado porque no encontró vinculación del hecho con él y lo puso cuando se solicitó la prisión preventiva o la medida de coerción, él lo puso en libertad de manera pura y simple porque no encontró una conexión del hecho con el sujeto. Su heroísa me dice y eso yo lo voy a confirmar, lo canceló, lo destituyó al juez entendiendo que había cometido faltas graves y adivina qué, en fondo al acusado, lo condenaron, lo descargaron y entonces intentaron que él volviera y él no aceptó. Fíjate tú cómo la moral de ese juez quedó manchada para siempre por una decisión. No me recuerdo el caso. Te voy a dar el dato ya fuera de cámara y lo voy a investigar. Pero el problema es que el populismo penal está entronizado no solamente en los tribunales inferiores sino también en la Suprema. Así es. Es desde ahí que nace. Si la Suprema, si la Suprema actúa en consecuencia con relación a no aceptar ese chantaje social que se produce cuando alguien quiere justicia, que tranquen a fulano, que hagan esto con sultano, si no acepta ese chantaje, ya eso hubiese pasado en este país. Ha pasado en todos los países de Latinoamérica. Sí. Lo que pasa es que esos sistemas judiciales han dicho no, nosotros tenemos algo que verificar y una ley a la que cumplir. Si esa ley y eso que verificamos nos dice que sí es sí, si nos dice que no es no y punto, ya eso hubiese pasado. Así es. Carolina, tú sabes que me recuerda a tu moño. Ah. La rueda de Javillo. Buenos días. Amado. Pero en el campo, o sea, en la rueda de Javillo tiene que estar en la rueda de Javillo. Se hacían carreta. Exactamente. La voy a buscar porque yo no sé. Tú no lo has visto. Hacíamos carreta con eso. Ah, ok. Ah, ok. Bueno. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días, Jerrían. Buenos días a todos los muchachos acá en el canal y buenos días a toda la gente que está tempranito con nosotros. Hoy, 16 de junio, señores. Va corriendo, va corriendo. Van corriendo muy rápido los días. Casi, casi estaremos con las luces acá. Tú sabes que mi abuela, que me crió hasta los 16, 15 años, 16 años. Mi abuela usaba, tenía un pelo muy largo, una vieja gallega, orejúa, y se ponía, se amarraba su moño, así como tú, pero no aquí arriba, sino un poquito más para atrás. Antes se usaba mucho. Exactamente. Y volvieron. Y cada vez que yo veo un moño de eso, me acuerdo de mi abuela. Mi abuela es una mujer extremadamente sabia. Estuve ágrafa, pero muy sabia. Bueno, señores, esto es de mañana. Vamos entonces a la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la flexibilización del horario de toque de queda? Ahí está, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación con este programa y con la pregunta del día. Usted puede decirnos lo que opina, puede darnos su respuesta y le aseguro que se lo leeremos en el camino. Si alcanza el tiempo. Si alcanza el tiempo. A veces entran tantos mensajes. Señores, ayer hubo como... Bueno, no vamos a hablar de eso. Se quedaron muchos. Bueno, señores, seguimos. Seguimos. Vamos a continuar con el contenido del programa de mañana. Gobierno flexibiliza el toque de queda a los fines de semana en 25 provincias. El gobierno está como echando para adelante y para atrás. No hay un merengue así, una para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. A Fran fue que yo le oí una vez con esa vaina. Bien, el presidente Luis Abinader dispuso que el toque de queda a los fines de semana comenzará a las 6 de la tarde para 24 provincias y el Distrito Nacional. Antes eran las 3, ¿verdad? Sí. El decreto 378-21 establece desde hoy, miércoles 16, hasta el miércoles 23 de junio. Ambos, inclusive, el toque de queda será todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada. La medida incluye una gracia de libre circulación hasta las 9 de la noche, con el único propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias. Además del Distrito Nacional, las provincias que incluye la orden presidencial son Asua, Barahona, Bauruco, Dajabón, Elías Piña, El Ceibo, Atomayor, Hermanas Mirabal, Independencia. También las romanas, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nohuel, Montecristi, Monteplata, Pedernal, Esperavia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Juan de la Maguana. Estará San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y Valverde Mao. Las demás medidas dispuestas en los artículos del 7 al 20 del decreto 349-21 del 30 de mayo del 2021, quedan extendidas hasta el miércoles 23 de junio del 2021, inclusive, momento en cual las autoridades correspondientes revisarán tales medidas así como las dispuestas en el presente decreto. En tal sentido, hasta dicha fecha se mantiene la prohibición de consumir bebidas alcohólicas a partir de las 3 de la tarde en establecimientos públicos y privados de uso público, así como la venta de estos productos y es de consumo en dichos lugares. En cambio, se pueden vender bebidas alcohólicas hasta el horario normal del toque de queda, dependiendo de la demarcación de que se trate siempre que se venda para llevar take out o a domicilio, delivery, en un envase original sellado. Muy bien, señores, vamos a ver, miren. Atención PRM. Tenemos la visita. Atención PRM. Grata como siempre, tenemos la visita grata como siempre de nuestro compañero Fulvio Ureña. Eh, Fulvio, buenos días. Fócalo, míralo ahí dónde está. Buenos días, doctor. Hay veneno en la bienvenida de Yerlyán. No, pero en la mía no, en la mía no. ¿Cómo somos por la mía? Yerlyán. El WhatsApp, atención PRM, el WhatsApp 8294513381. Miren a Fulvio desde atrás. Fulvio, qué bueno que estés aquí. Yerlyán es un instigador. Es una, la instigación es una de las cinco formas de participar en un hecho penal. Es un instigador. Es un instigador. Gracias, gracias, doctor. Gracias. Qué bueno que Fulvio esté aquí. Y como dicen otros, ahí está frente a todos. No se esté escondiendo, está dando la cara y siempre viene al espacio. Qué bueno que podamos compartirlo. Tiene que coger la llamada, eh, pues no se va a poder decir. Es que tiene que mandar la llamada. Mensaje de texto, porque son demasiadas llamadas. Señores, el que va a la televisión no solamente da la cara, da la cara a la nación y al mundo. A Francia y donde quiera que se encuentre, un abrazo grande. Que ya su asunto está listo. Sí, 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 sí. Y a nuestra madre, Telenor. Abrimos el teléfono. Señores, Telenor hizo historia anoche otra vez. Se abrió el teléfono, lo queman. Doctor. Señor. Telenor hizo historia anoche otra vez. Ajá. Porque, óigame, tener el Ministro de Obras Públicas aquí anunciando. Así es. Y también hablando de lo que se está haciendo en el país y la provincia. Así es, así es. Es muy importante. Aquí estamos para compartir con ustedes y gracias porque nos dan esta oportunidad. No, no, gracias a ti. Mira, a propósito de, hoy vine con la resolución del Ministerio donde tú trabajas. Me imagino que tú vienes a hablar de eso. También. En Valle Nuevo. También. Pues te voy a dejar el tema a ti. Yo lo traía como tema. No, 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 no. No, 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 por favor. Cada quien le da su enfoque. Por favor, tiene que tratarlo. Trátelo, doctor. Bueno, pues vamos entonces a continuar con el, vamos a ver, Yerian, qué opina con relación al cambio en el toque de queda. Miren, yo creo que todo lo que se haga en función de mantener a la población a rayas es importante. De manera que flexibilizar entiendo que no es la mejor opción ahora mismo porque todavía los hospitales siguen con una situación. Independientemente de que las cifras aún se mantienen, lo que tiene que ver con la mortalidad, los números están frisados hace muchísimo tiempo. Aquí en la provincia de Duarte hace tiempo que pasamos de los 300 muertos. Yo me he cansado de decirlo. Sin embargo, todavía aparecemos en el boletín de salud pública con 226 muertos. O sea, aquí no se ha muerto nadie desde hace muchísimos meses. Sin embargo, entiendo que como ha hecho Chile y otros países del mundo, hay que mantener a la población a rayas. Desafortunadamente no tenemos una cultura de cumplimiento, de disciplina. Aquí entonces la cosa hay que hacerla de manera, aplicando la fuerza. Y el toque de queda es una de ellas, para que no me saquen de contexto. El toque de queda es una de ellas porque obliga a las personas a mantenerse en sus casas. Y esto es importante. Lo de la bebida, el consumo de bebidas alcohólicas en los centros públicos ha dado resultados. Ya ustedes no vean ese grupo de gente juntándose en los colmadones, ni en los licorestores, ni en las discotecas como sucedía antes. Y esto es muy importante porque evita ese contacto social. Ahora bien, yo envío unas imágenes a la tablet para que la gente vea, porque aquí solamente a veces se quiere culpar a la juventud. Ah, que los jóvenes y el teteo. Yo les voy a mostrar un teteo institucional ahora. Oye, porque la cosa es que es fundamental. Yo quiero, en la tablet, yo envié ahí un teteo institucional, aquí en San Francisco de Macorís, para que alguien... No, no, pero explícalo del teteo institucional. No, yo quiero que la gente lo vea y... Míralo ahí, póngalo en full pantalla. Mira qué teteo institucional hay ahí. Pero eso es dónde. Comedor, Inés. Ah, ese es el comedor. Pensé que no lo conocían. Mira, es el comedor económico de San Francisco de Macorís. ¿Qué es eso? ¿Eso es un teteo institucional? Creo que hay, míralo ahí. Bueno, exacto, sigue buscando comida. Ah, ok. Pero entonces... Debe haber distanciamiento. Ah, bueno. Debe haber distanciamiento. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, sigue buscando comida o si tiene que haber distanciamiento, porque para buscar la comida, la autoridad... Al comedor económico no le cuesta nada buscar un guardia que le diga, oye, organizame la gente a cierta distancia allá afuera, a todos los vamos a atender, pero que vamos a respetar el distanciamiento. Exacto. Exacto. Eso es el caballero. Pero que... Tú estás viendo ahí que hay un orden... Tú sabes quién dicen que es el dueño del comedor y de todo el empleo maní y la cosa ahí. ¿Quién? Tu amigo Eritén. ¿Era? Sí. Que fue el que nombró a su hermano, a Manelo, como director. Oh. Y todo el personal de ahí lo han nombrado. Ah, pero Eritén es el de la Federación de Béisbol. El mismo. El amigo tuyo. La gente que dejaron a los muchachitos en la calle. Ah, pero bueno, caramba, pero bueno. Miren, el problema está ahí, en que si la autoridad no está vigilante, si la autoridad no está vigilante de la sociedad, lamentablemente va a pasar eso. Ese testigo institucional que ustedes están viendo ahí sucede casi a diario, porque yo pasé dos veces y las dos veces que pasé en días diferentes me encontré con eso. Y qué es esto, y aquí no hay una autoridad. Atención a Luis Rosario, que sabemos que trabaja muchísimo. Póngale atención a esa situación que se está dando ahí, porque eso no es una discoteca, ni es un colmadón, es una institución pública del Estado. El Estado debiera cuidar. Y donde está, donde hay un teteo. Más que todo el mundo debiera de cuidar que las medidas que él mismo impone sean respetadas por él mismo. O sea, ahí tú tienes razón. Señores, vamos a escuchar a Fulvio, ¿qué te parece, Carolina? Ah, sí, claro, claro. Con el perdón tuyo, pero... Carolina, gracias. Un invitado, un invitado. Adelante. Señores, cuando... Mi querido hermano Fulvio Oreña, señores. Sí, gracias, doctor. Cuando inició la pandemia aquí en República Dominicana, decíamos en una ocasión que no teníamos nosotros ninguna experiencia en guerra biológica. Así es. Y la verdad que no hablábamos de variantes, no hablábamos de cepas y de picos. Hemos aprendido muchas cosas. Ahora mismo estamos hablando de nuevas variantes, variantes de la India, variantes de Brasil, variantes de Delta de Inglaterra, en fin. Y casualmente ayer se detectó el primer caso de variantes de Delta en Puerto Rico. Que es una de las variantes más letales que hay hasta ahora. ¿Cómo se llama? Delta. 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 Lo que implica, señores, que nosotros todavía estamos dentro del ojo del huracán con relación a pandemia. Hay dos millones de dominicanos ya vacunados. Y estas medidas que se están adoptando va a ser un tirijala, dependiendo como esté la situación, entrando, flojando, apretando, porque también hay que ver el equilibrio posible que se pueda tener dentro de lo que es la pandemia. No obstante a ello, creo que las autoridades deben de ser cuidadosas al momento de flexibilizar. Y ahí me uno al comentario de Yer Yang relacionado al momento que estamos viviendo. Ellos tienen en sus manos las estadísticas, son profesionales del área, ya están bien instruidos con relación al manejo, al protocolo de lo que representa esta pandemia del COVID-19. Que tengo un amigo que me pregunta cada rato que si todavía el COVID-19, porque estamos en el 21. Estamos en el 21, ¿verdad? Sí. Antes estábamos nosotros esperando que ya para esta fecha estaría vacunada por lo menos el 40% de la población. Ahora vamos por el 20. Hay que... Pero no han dicho que hay... Hay que continuar. 50% de vacunación. No, no. Es dos millones. Dos millones es el 20%. Ah, ok. Sí, es el 20%. El 20%. Completas. Entonces, hay que... Esa completa con la segunda dos. Sí, hay que continuar, hay que seguir arreciando y también exigirle a cada uno de los ciudadanos dominicanos la disciplina. Dile a ese amigo... Para cuidar al prójimo y cuidarse uno mismo también. Dile a ese amigo tuyo que él se llama, como se llama, desde que nació, el COVID-19. Sí, exacto. Así es. Bien, Carolina. Terminó, querido amigo. Adelante, Carolina. Bueno, otra de las cosas que nosotros pudimos ver en el día de ayer, a propósito del toque de queda, me imagino que todos los artistas que estaban ahí, todos los famosos, todo el personal, todo el equipo técnico, todo, alrededor de cuántas personas habían en los premios. Doscientas, trescientas, cuatrocientas. Hablando de en un momento que estamos en toque de queda y tú dices, bueno, pero lo que es igual no es ventaja. Entonces, no tendría el gobierno capacidad moral para decirle al que quiere celebrar una boda, ¿verdad? Porque cuando, ok, que hay un nivel de importancia y demás, que los premios no igual que esto. Si estamos en pandemia y hay aglomeración de gente, los artistas igual propagan el COVID, igual se contagian. Había un protocolo de que hacerse la prueba y demás, pero ahí veíamos gente sin mascarilla. Entonces, como que a veces para uno sí y para otro no. Habría que evaluar si realmente en estos momentos donde el día de ayer el gobierno alarga un proceso de toque de queda en el país, a la vez tenemos celebraciones artísticas de aglomeración, porque la gente estaba ahí muy junta en algunos momentos de todo el proceso de los premios. Pero, eh, viniendo a la ciudadanía normal, al común, para el que sí debe de respetar las reglas, para el que sí no puede celebrar. ¿Cómo así? Claro, porque si tú haces una boda que tú tienes toda una vida y que encuentras tu pareja, no lo puedes hacer ahora. Pero si tú eres artista, tú sí puedes ir al premio soberano. Si tú trabajas en la televisión, tú sí puedes ir a unos premios en un momento donde tú entiendes, pero como que no se ve bien. El gobierno le dice por un lado a los ciudadanos, quédese en su casa, hay un toque de queda. Ah, pero sí vamos para los premios, todo el que pueda, todo el que esté en ese segmento o ese sector del ambiente artístico. Dice Chamey, hasta las 12 de la noche y después de la fiesta, porque... Qué buena tan larga, ¿eh? Yo, y hasta las 12 de la noche, y ustedes saben que muchas veces se hacen sus fiestecillas por ahí. Entonces, otra de las cosas que debemos nosotros de sopesar en torno a esta extensión del horario del toque de queda y la disminución del mismo, que antes era a las 3, ahora a las 6 de la tarde. Perdón, que antes era... Sí, hasta las 3. Sí. Ahora es hasta las 9. Lo que podemos decir, las 3 horas de gracias que siempre se han estado dando. Lo que podemos ver es que el gobierno va sopesando en la medida que baja o sube la tasa de positividad en los pueblos. Por ejemplo, nosotros que acá, acá en San Francisco, ha aumentado, lo dijo el doctor, en un 15, y que tenemos una ocupación de un 75, nos hemos quedado igual. Aparentemente que la gente que viene no es de aquí, un sinnúmero de condiciones diferente a las demás ciudades. Pero cerrando y como dándole forma a todo esto que he planteado, nosotros entendemos que las medidas vienen siendo la misma. Los resultados son básicamente iguales o aumentados o empeorados. Vamos a pasarnos entonces toda la vida subiendo y bajando de las positividades de los pueblos. O sea, habría que variar esas medidas que no han rendido el resultado esperado, que sean contundentes y que rebajemos el porcentaje de positividad de la gente que ha estado muriendo. O sea, estamos en la misma o empeorando. O sea, vemos que no ha servido tanto todo esto que se está haciendo. Y lo que nos podría salvar entonces es el tema de la vacunación, que todos pues estemos vacunados en un momento determinado. Pero las medidas de toque de queda y demás, vemos que no. Yo pienso que hemos sido muy, bueno, el gobierno ha sido muy permisivo con el área económica. Hemos sacrificado la salud por la economía. Y lo digo porque la única razón para que eso ocurra es por algún tipo de presión de grupos empresariales. Y prueba de ello es que hay una disposición nueva, que es la disposición de que te permite comprar para llevar el take-out. Sí. Eso no estaba en ninguna de las disposiciones. Ahora lo vi ahí, lo anunciamos aquí, cuando hablamos de, cuando introducimos el tema, ¿no? El take-out. En cambio, se pueden vender... ¿Por qué aquí dicen esta nota, take-out, si nosotros no somos americanos? Aquí no se habla inglés. Es una forma de decirlo, es una forma de negocio. En cambio, se puede vender bebidas alcohólicas hasta el horario normal del toque de queda, dependiendo de la demarcación de que se trate, siempre que se venda para llevar o a domicilio. Es decir, que tú puedes ir en el horario de la prohibición, la prohibición es a las seis. Los negocios, por ejemplo, vamos a un restaurante que yo puedo pedir bebida para llevármela. Entonces, se ha flexibilizado el tema del alcohol. La gente lo compra más temprano, como quiera, y se lo ve. Pero manda un mensaje. Pero ahora, exacto, ¿qué es lo que le están dando? Le están abriendo la posibilidad a los negocios de bebidas de que sigan vendiendo a pesar del toque de queda. Entonces, yo lo que pienso es eso. Hemos sido muy flexibles con el área económica y con algunas áreas. Hemos aceptado, o sea, el gobierno ha aceptado algún tipo de presión. Yo no lo sé, pero me lo imagino. Porque hay cosas que tú... Hay indicios que son muy claros. Muy claros. Y esos indicios, el hecho de que se aplique esta nueva modalidad, ese es el significado de que hubo presión de parte del área económica, sobre todo el área que con la medida se siente más perjudicada, que es el área de la diversión, de la bebida alcohólica. Mira, Amado, a propósito de eso que tú estás diciendo, ahí, de mi parte, yo tengo que ser objetivo y justo. Creo que lo que tiene que ver con abrir... Tú te llamas ayer ya, ¿no? Verdad. Con abrir la parte económica es entendible de parte del gobierno, porque si no, no estuviéramos comiendo vivos unos a otros. ¿Cómo produce el país? Hay que buscar el equilibrio. Claro, es buscar el equilibrio ahí, ahí hasta cierto punto hay que entender al gobierno. Pero lo que hay que hacer, o lo que ha debido hacer y que debe hacer el gobierno, es mantener esa restricción dentro de esa apertura. Es decir, por ejemplo, usted va a un supermercado, ustedes se acuerdan que antes era con un protocolo, no podían entrar más de 10 a la vez, era con una... había que hacer una fila larguísima, cuando tú entrabas te ponían alcohol, eso ya... Pasaba la mañana entera para hacer una comprita de... Pero era un control. Ahora no, ahora ya todo el mundo se junta en los supermercados. Si usted no pone un cojito atrás, la persona se le pega, ya no te ponen alcohol. En la mayoría de lugares ni siquiera te toman la temperatura, que no debe ser una razón, porque la mayoría de gente no anda con fiebre. Y andan contagiados, una gran cantidad de gente anda contagiado y sin fiebre. Entonces, eso no tiene validez. Lo importante sería que te obliguen siempre a usar la mascarilla bien puesta, ¿verdad? Y además que te ponen alcohol, porque si te ponen alcohol, difícilmente tú vas a contaminar los productos que están en el supermercado. De manera que yo creo que sí puede haber un equilibrio entre una cosa y la otra, exceptuando los colmadones y las discotecas. ¿Por qué? Porque en los colmadones y en la discoteca, por más que tú quieras, la gente se junta a beber romo. Y la gente bebiendo romo y cerveza, una vez que están prendidos, en buen dominicano, que están borrachos, ¿qué le va a importar? Abrazarse, besarse, ¿verdad? No, no, no es eso. Lo que pasa es que el borracho pasa por varias etapas. La etapa de la alegría, la etapa del compadrasgo, la etapa del hermanazgo, o sea, tú vas a ser, de estar alegre, tú vas a ser mi amigo, ¿verdad? Y pasa luego a ser mi hermano. Después viene una etapa que es la Sofía Lorenización de la Mesera. ¿Cómo así? Es filósofo el hombre. Sí. Ya lo madre. Eso lo entendí. La etapa de la Sofía Lorenización de la Mesera significa que cualquier tierrita te parece una Sofía Lorenza. Yo espero que doña Luzelene Plata no esté escuchando, no estoy viendo tu hipócrata. Pero lo importante sí es entender, porque tenemos que ser justos, tenemos que entender al gobierno. El gobierno está obligado a una gran parte de la economía a mantenerla abierta. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer? Es exigirle al comercio, a las industrias, obligarlo, ¿verdad? A que tengan medidas de distanciamiento social y precaución. El uso del alcohol, de manitas limpias, de lo que sea, para proteger y que no se propague más. Por ejemplo, ese teteo institucional que ustedes vieron ahí, no se puede permitir. No se puede permitir, porque un grupo de gente es uno. Un guardia resuelve. Sí, uno o dos, ¿verdad? La idea es que, aunque esté abierta la economía, esté abierto todos los negocios, menos los colmadones de Roma y eso, porque no hay forma, es obligar a la gente a que mantenga medidas de distanciamiento social. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días. Yo quiero hacer una denuncia. ¿Quién nos habla? Yo quiero a Abel Romero Acosta de Senoví. Gracias, Abel. Adelante. Si es que la calle que están haciendo de control a San Francisco, nada más le van a dejar el lado derecho cuando uno viene, porque por ahí, pues mira, a ver, por donde está la cabaña, por ahí, hay unos hoyos por ahí que no lo han arreglado. Y en la entrada de la boca de Colón, por igual. Y otra cosa, yo escuché ayer al ministro de Obras Públicas en Alecía y decía que iban a faltar todas las calles, pero yo quiero que tengan en cuenta que la gente de Senoví también pagamos nuestros impuestos. Y la calle que va desde la bomba de Senoví hasta la cruz de Senoví no sirve. Está llena de hoyos y de balbenes, porque después del cementerio del canal, eso está intransitable. Así que se tomen en cuenta en el asunto, porque nosotros estamos en cuenta en el asunto de San Francisco Macorís. Muchas gracias. Mira, lo que pasa es que hay que esperar porque el proyecto se está desarrollando. Con relación a eso que tú dices, ese tramo que tú mencionas, yo me imagino, yo no soy ingeniero, pero me imagino lo deteriorado que implica un trabajo mucho más profundo, porque hay una parte que está rota de la carretera, queda así. Lo que quiere decir que es muy probable que por eso no hayan trabajado esa parte, pero sí están trabajando de manera completa la carretera. Contro a San Francisco va a ser asfaltada completa. Exactamente. Y miren, a propósito de la llamada, fíjense ustedes a veces cómo la información pudiera no llegar de manera correcta o quizá malinterpretarse. Con eso que dice el amigo, de que el ministro dijo, yo no lo escuché, de que supuestamente el ministro dijera que todas las calles se van a asfaltar. Eso, miren, y hay que entender, ahí sí hay que entender al gobierno, tenemos que ser justos. En ese aspecto, no hay forma, con lo que viene en este país, que yo más adelante voy a hablar de eso, con lo que viene en este país, hay que priorizar las obras. Bien, vamos a una llamada que tenemos. Adelante, buenos días. Buenos días, buenos días, mi querido equipo. A todos los furbios, que no te ha hecho la carretera de Laguna. Así que ya lo sabe, para su casa voy, si no da la cara para Laguna. Y cuando mencionan el firme, que no vayan a ser firmes, que va a hacer eso para Laguna también. Usted sabe que el ministro habló de la Laguna de Costa. Porque yo habló de Costa. Sí, sí, sí. Bueno. Gracias. Bien, bien, cómo no. Vamos a continuar, mis amigos, con más contenido. No, Carol, él le hace la función. Vamos a continuar, señores, con más contenido del programa de mañana. Vamos a ver la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la flexibilización del horario de toque de queda, doctor? No, el doctor...